La poesía tiene algo. La poesía puede llegar a lugares donde no puede llegar ni siquiera la materia, ni siquiera la palabra. La poesía va más allá de la palabra. Es la piel de la palabra, es la piel erizada de la palabra. La piel que se estremece, la piel que vive, la piel que se eriza, la piel que ama. La poesía personalmente me salve de la vida. Y me doy cuenta de que no hay diferencia entre quien escribe y quien lee porque somos lo mismo. Solo que quienes escribimos nos atrevemos a decirlo en paz alta, todo lo que late en nuestro interior, pero también en el silencio reside una especie de virtud. Por eso la poesía es tanto de quien la escribe como de quien la lee, contiene todos los pronomes. La iglesia más de este pueblo. La iglesia más de este pueblo. A veces, confundo el cansancio con la tristeza. No sé si se trata de dormir o de soñar más. A veces pasa que intento nombrar a las palabras, pero ellas se quedan calladas, remotas, y las quietas aguas de las voces que no se pronuncian. A veces pasa que me encuentro a las palabras escondidas entre los silencios, agazapadas en los rincones de Diana, me muerden y me ganan, me rompen y me descargan. Pero entonces, llega la policía y con ella la cordura me salva, el sentido común de la locura. Y ella llega con su mano extendida para cantar muy fuerte a la vida y destilar la lágrima en medicina. Cada beso se hace beso, cada letrima pierde una vida y las palabras se asoman poco a poco, tindas, tindas, ensondradas, a bailar entre los mundos, a hablar las flores y abrir sus alas. La policía. La policía. La policía. Que me muenea. La próxima, la próxima. Gracias.